Hola amigos de Soy Yoruba, es un placer estar con ustedes y el día de hoy tengo una personalidad de IFA, una personalidad de la cultura yoruba y también quiero decir un hombre al que yo estimo, un hombre al cual yo respeto, un hombre al cual yo admiro y un hombre que prácticamente me vio nacer dentro de la religión, un hombre con el cual he caminado al lado de mis mayores y un hombre a quien yo le tengo un aprecio muy muy grande, él es el babalawo y me honro decir también amigo Lorenzo Cabrera, Aguo y Cayecun. Lorenzo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, recibiendo a Ricardo Rocha acá en la casa de todos ustedes porque somos yoruba y de esto se trata, de hablar, de transmitir, porque todo lo que se ha ganado en extensión lo podemos empezar a perder en profundidad producto del egoísmo, producto de muchas líneas de expresión inexistentes por momentos. Pero bueno, soy yoruba nos da la oportunidad, como dice en la traducción, el carabalí, soy tu amigo y nosotros lo que no queremos es que se estanque, que se pierda nuestros orígenes porque estamos en la sagrada tierra de los huaytlatuani anáhuatl, los incas, los descendientes de los incas, los descendientes de los olmecas, los aztecas, los mixtecas, aquí en el alto plano del monte mayor, y si se perdió esa civilización tan grande, tan profunda, tan inteligente, tan culta como la de los mayas que tenían hasta el numerario completo, la doesta también puede perderse. Sin embargo, Loren, el objetivo de estos programas, el objetivo de este proyecto, de esta iniciativa, es no dejar que se pierda Lorenzo, mi amigo, al contrario, preservarlo, y a través de las voces experimentadas, a través de las voces fieles como la de Lorenzo y muchas otras personalidades que nos han acompañado aquí, es dejar ese legado para quién, para Lorenzo Chico, para los hijos, los ahijados, y todo mundo que disfrute, todo mundo que abrace esta cultura, aunque no hayamos nacido en tierra yoruba, pero nuestro corazón, nuestras acciones, nuestro sentir, nos dice que somos yorubas. Loren, te quiero preguntar, hijo de Obatala. Ah, sí. Sin embargo, atrás de ese Lorenzo Aguay Cayecun, atrás de este Oloriza, hijo de Obatala, pues hay una historia, Cuba, sus orígenes. Cuéntanos, Lorenzo, ¿dónde naces tú? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Bueno, pues recuerdo muchas cosas. Lo primero que recuerdo es que nacimos en La Habana, Cuba, en el barrio de Santo Suárez, entre La Vígora y Santo Suárez, en San Mariano 403, entre Estrampo y Figueroa, dos parques hermosos que existían ahí. En uno de los parques había juegos mecánicos y en otro parque eran puras flores y matas. Había en toda la zona muchos compañeritos de la escuela, amiguitos que vivían en sus casas, que tenían la religión, no era abierta, la religión era a ocultas. Y todas aquellas personas que practicaban nuestro culto religioso libremente, eran personas, para mí, yo las admiraba mucho, porque hay que tener mucho valor para ponerse de cara a los huracanes y decir la verdad donde la oscuridad, donde la mentira reina. ¿Cómo llega, Lorenzo, la religión a tu vida? La religión a mi vida llega en la escuela, llega en el barrio, los amigos, en las esquinas, jugando aquí en mi cuarta, a la pelota, a las cuatro esquinas, jugando al burrito 21, en la escuela, desde el preescolar, diciendo pioneros por el comunismo seremos como el Che. Esas eran cosas impuestas totalmente. Yo no entendía muchas cosas y no entendía primeramente por qué mi familia, siendo que eran miembros del gobierno, pero también habían bajado de la sierra maestra, mi padre, mi difunta madre, mi tío José Lorenzo Cabrera, Sarlaoz, Nené, que su nombre está en la tarja, de los mártires de la Revolución Cubana, en Santiago de Cuba. Lo que, yo nací en La Habana, mis hermanos nacieron en La Habana, porque ya había venido todo el recorrido del ejército rebelde hacia La Habana en 1959, en el Hospital Militar de Marianao. Y me crié en Santo Suárez, la vida de un niño normal, supuestamente éramos libres, jugábamos, nos llegábamos, nos quitábamos el uniforme, nos colgábamos, nos poníamos un chor, descalzo a jugar palompié, a jugar en la calle, compartíamos lo que se podía, porque sí se compartía, y bueno, había que hacer sus tareas de cuando en cuando, también recibíamos nuestros pescosoles por acelerados, y entre una y otra cosa, empieza la religión. Estamos hablando, Lorenzo, ¿qué edad tendría Lorenzo Cabrera? Uno, nueve años. ¿Y cómo? Se separó mi mamá y mi papá, y ahí empecé a agarrar un poco más de libertades, o de libertinaje, ¿no? ¿Y a qué edad tienes tu primera iniciación? ¿Cuál fue tu acercamiento? ¿En la hocha? ¿En el palo? ¿En el espiritismo? Primeramente, es una mezcla, ¿no? Que si la espiritista, que si ve por allá, por la casa, mi hijo, a despojarte, y recibíamos la misa espiritual, y participábamos, también las fiestas de santas, y también las fiestas del Señor que me hizo santo a mí. Y yo con nueve años, le dije a Humberto Báez Hernández, el día que yo me vaya a ser santo, si me tengo que hacer santo, usted va a ser mi padrino. Y ahí fue, yo solo dije con nueve años, pasaron todos los problemas que pasaron, en la escuela, estuve en el Instituto Tecnológico de Construcción y Reparación de Buques, en Casablanca, en el puerto de La Habana. Ya me vine a ser santo teniendo unos veintitantos años. ¿Es usted hijo de Obatalá? Tengo hecho Obatalá, o Sagriñén, ese es el ángel de mi guarda. Y como, Loren, cuénteme, cuéntenos, ¿cómo le determinan a ustedes ese Oriza Lasbatori? Bueno, el Oriza Lasbatori, como decimos ahora, por la influencia de lo que llamamos el tradicionalismo, es como nosotros le decimos, recibir el ángel de Tu Guarda, era la iniciación a través del Aguofacán Nihorúmela, Aguofacán, o sea, los primeros pasos dentro de Ifá, donde usted está siendo elegido a través de sus propias manos y mediante el tratado de adivinación de Ifá, con las nueces de la adivinación de directamente desde el templo de Olor Dupárez, que es el mismo templo del tradicionalismo, que es el mismo templo de Alá, que es el mismo templo de Buda, y que es el mismo templo de todas las cabezas del gran arquitecto, del Padre Eterno, que es solo uno, Dios. ¿Y a qué edad le hicieron a usted el santo, le coronaron un santo? Yo me vine a coronar el santo ya un poco tarde, porque cumplí una prisión un poco larga y hubo una conmutación de penas y en ese momento aproveché y dije, bueno, todas las deudas que tengo yo las voy a pagar y si es de ley que me tengan que hacer santo, santo me haré y santo tengo hecho. Cuando me determinaron y me hice santo, también me hice Ifá, haciendo el proceso del iaboraje pero como yo soy hijo de Doloriza que era me hicieron y a los 16 días de haber salido del santo del esbope meta pasé al cuarto de Ifá, me hice Ifá en la nave de Claudina que se encuentra en el pedado en el barrio de La Timba. Aguó Turairá, su padrino. Vio Lujo, Siguayú, era Joaquín y la Tizolín y la Maita y la Maita y la Maita y el Fá que se encuentra en el barrio de Puey. Y mío y Ubonacán, Frank Cabrera Suárez, que radica en el barrio de Puey. Exactamente, una personalidad también, don Frank Cabrera, que ya tendremos oportunidad de entrevistar. Frank, Lorenzo, te pregunto, ¿tú tuviste oportunidad de trabajar un poco la parte de la hocha o realmente nada? Como me dices, pasaste de un cuarto a otro prácticamente. Pues, la hocha, en sí la hocha la hemos trabajado porque nuestros agregados se han hecho hochas. Y al hacerse la hocha, pues nosotros hemos sido celosos del destino y del cumplimiento de que las cosas estén bien puestas. Y, pasamos por el cuarto de hocha, presentamos la navaja y la tijera, que los dos fueron babalabos también. Y vigilamos cómo va el desarrollo de la pintura, ya vimos lo del lavatorio, porque generalmente todas estas cosas las hace en los babalía T. Lorenzo, me quiero regresar un poquito a esta parte que nos compartiste. ¿Cuánto tiempo estuvo preso Lorenzo Cabrera? Siete años. ¿Se puede saber cuál fue la problemática? Es preferible, no, está muy a profundidad el tema. Ok, nada más te voy a preguntar, ¿qué pasaba por la mente de Lorenzo en esas noches? ¿Cómo era una noche estando en la prisión? ¿Pensabas en tu madre? Pues, todo el tiempo uno piensa... ¿Te extrañabas en ese momento? En ese momento uno no deja de pensar en la madre, en el padre, en la familia, no deja de pensar en la calle. Lo que hacíamos era buscar la manera de eliminar, eliminar toda esa energía retenida a través del ejercicio, la lectura. Estuvimos instruyendo como maestros de biología, de español, tanto en el Cominado del Este como en la prisión de Melena. ¿Y se practicaba religión adentro de la cárcel? ¿Llegaste a ver prácticas? El que tiene hecho, el que tiene hecho santo, tiene hecho santo. Igual que el que tiene hecho y fa, tiene hecho y fa. Y señor Rúmila fue capaz, cuando tuvo su proceso de prisión, de hacer serbo con el arroz que le iban pasando las hormiguitas que iban saliendo, pasando por sus cerdas y ahí preparó, machacó, preparó su isde, hizo su polvo sagrado, hizo su yefa y se hizo esbo por Iré Tertelú. ¿En algún momento le hizo acelerar la decisión de iniciarse en la religión? Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de que se nos advirtiera que íbamos a pasar por ese proceso. Dice, si usted no se calma, si usted no toma una vida más tranquila, con más paz, trate de estudiar, no ande con malos pasos, porque va a caer preso. Y cuando caiga preso, nadie sabe por cuánto tiempo va a ser. Entonces, pues... ¿Ya se le ha avisado entonces? Ya, ya los santos nos habían dicho, en una que otra consulta, a través de la mano de mi difunta madre, en sus consultas hasta previamente con su padrino de IFAJ y su padrina de Santos. O sea, ella estaba... Estaba avisado de diferentes maneras y por bústima forma. ¿Qué santo tenía hecho su señora madre? Mi señora madre tenía hecho... ¿Y cuál es el recuerdo más vívido que usted tiene de su madre? Bueno, son varios. Varios, varios. Cuando salí del cuarto de IFAJ, pelado a rape, en un pijama blanco, sin camisa y sin zapato, que salí por primera vez a trabajar la tierra, en la parte de la iniciación, que sales con un asadón y un machete y vas al trabajo. Camina siete veces al trabajo y regresas al cuarto. Y entonces, la última vez, todos aquellos que te sirvieron, todos aquellos que estuvieron contigo, todos aquellos que te alabaron, te caen a barazos. A palos. A palos. Porque decían, según dice, y no son canas la historia, que el tigre andaba haciendo de la suya. Y andaba comiéndose lo que no era él, y agarrando lo que no era él. Y entonces, fue maldecido a que fuera justiciado a Pablo. Y entonces, eso forma parte de la ceremonia. Que es el famoso Iyoje. Es la fiesta. Exacto. Lo que quiere decir. Iyoje quiere decir fiesta. Usted va a sacar en la iniciación tres siglos. IFA, ITA, NI, ATEFA, NIFA, que es el primer día, que es como Olofín, Olof Dumares, la hija de Olof Dumares, lo ven a hacer a uno. ITA, ATEFA, ITA, como Orúmila, te ven la vida. ITA, Iyoje, la fiesta. La fiesta que se hace para presentarte ante la comunidad como el nuevo sacerdote de IFA en la región. ¿Y qué pasó cuando te cayeron a palos? ¿Cuál fue la reacción de tu madre? ¿Cómo se llamó en vida? Bueno, mi madre se llamaba Rosabina. Doña Rosa. Rodríguez Hernández, había sido guerrillera, compañera de Bimespín, de Léa Sánchez. Ellos eran revolucionarios y tenían su tendencia al comunismo, cosa que no compartía yo. Era la única diferencia que tenía con mi madre, la forma de pensar, porque uno era pro-revolucionario. ¿Y cuál fue la expresión de tu madre? ¿Recuerdas eso cuando te daban tus palazos? Cuando mi mamá no entendió y se echó a llorar. Y dije, oye, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y entonces los demás guagos a un lado, pues la agarraron y la retiraron, porque ya mi mamá se estaba metiendo en camisas de doce barras, porque era una situación que no le pertenece ahora sí a las mujeres, ¿no? Sí. En esa situación. Y en aquellos tiempos no había cuestiones de... Más bien era muy machismo, mucho machismo que había en aquellos tiempos. La ayuda a la mujer era pésima, el control sobre las cosas siempre la llevaba el hombre. Y como sigue igual, pero bueno, las cosas han cambiado. ¿Y usted cuándo hace Atefayfá y Kayekun? Bueno. ¿Qué tan difícil es vivir con un Oddu complejo? Lo digo, fíjense, la gente de Soy Oruba, y toda la gente que amablemente nos comparte y nos sigue. Cada Oddu es una manifestación de Olodumare. Ah, sí. Cada Oddu es, a veces es una fotografía al instante de lo que es una persona, cuando es una consulta tradicional, pero cuando es producto de un Itá o Itán que te da un Oriza, que te da IFA, no es una radiografía al instante, es una película completa que se adelanta para nosotros. Y cada signo trae cosas positivas, negativas. Un ejemplo, si hablamos de Obbeate, como un servidor Ricardo Ochoa, Obbeate habla de la dislocación del cerebro, en Obbeate habla de los accidentes automovilísticos, donde puede uno quedar baldado, puede quedar uno cuadrapléjico, en Obbeate tiene muchas cosas positivas, negativas. Ikayekun es un signo también que tiene muchas cuestiones. Lorenzo, te pregunto, ¿qué tan difícil ha sido vivir con Ikayekun? Bueno, pues, como soy Ikayekun, y yo saqué Ikayekun por mis propios hermanos, pues, yo pienso que todo lo que he vivido es eso. Porque era lo que estaba escrito, pero no se había manifestado. Hasta el momento en que yo hice IFA, mi AteFA, ni AteFA ni FA, en el barrio de La Timpa, hasta ese momento, del día 23 de junio, en la madrugada, a las 5 de la mañana, fue que se manifestó mis signo acá en América. Y no había conocimiento de nadie que tuviera Ikayekun. Hubo un señor, alias El Gallo, que era Oyeekun Bicá. O sea, que es mis signo de cónca muy converso. ¿Me entiendes? Y Ikayekun, mis signo, dice, nacen unos para que otros mueran. O sea, es la solución a la sobrepoblación de la humanidad, pero entran en conjunto otras cosas. El capricho. Hay libros, Lorenzo, que dicen, Ikayekun, la locura transitoria. No puedo hablar de la locura transitoria, también un suicidio, ¿me entiendes? Pero el problema de esto, en muchas ocasiones, es lo que la gente no está entendiendo o nunca ha querido entender, que las cosas se dan porque se tienen que dar. Porque te están diciendo, esto va a suceder. Entonces usted tiene, o debe, hacer esto, 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 lo otro, para que pueda evitar pasar por estas otras situaciones. ¿Sí me entiendes? Porque también se manifiesta mucha violencia en el carácter de la persona. Pues revolución es una actitud muy dinámica, revolucionaria, es una actitud violenta, pero también no podemos, no podemos, no podemos darle un abrazo y darle un beso al creer que nos quiera arrancar el corazón con que vivimos. Ni carnos, ni orugas, cultivo, cultivo una rosa blanca, como dijo José Martín. Y así es esto, así es nuestra religión. ¿Cómo? Es extensa y profunda. Lo decía Benito Rodríguez. Y por eso es que estamos perdiendo. ¿Tuviste oportunidad? Sí, perdóname, perdóname. Sí, sí. ¿Por eso es que estamos perdiendo qué, Lorenzo? Por eso es que estamos perdiendo profundidad, porque todo lo que se ganó en extensión se ha estado perdiendo en profundidad producto de la materialización de los seres humanos. El ego. El ego, la soberbia, la vanidad, pero también está pensando en que nuestro credo religioso es como un cajero automático, como dijo el difunto Leonel Gámez Céspedes o Shebe Huifaye que valoriza y merece los nubanes. Si tú, la religión es como todo, si tú no te incorporas al estudio, si tú no te incorporas al qué hacer, si tú no te incorporas al trabajo, tú no puedes comer, tú no puedes vestir, tú no labras la tierra y no siembras una, y no pones la semilla, no puede haber un árbol, no puede haber una vilpa, no puede haber nada. Entonces, no es cuestión de que me den los santos, que me den los santos, si el sacrificio de inicio era nosotros hacia ellos por un problema de cultura. Aquí mismo, en el Templo Mayor, se hacían sacrificios, pero también había en Guerra Florida que se daban animales con índices, pavos, gallinas, a los santos, no, no solo eran seres humanos, en nuestra religión, 1500 años antes de Jesucristo, no se conocía del sacrificio humano, porque se prohibió el sacrificio de seres humanos. Quienes hayan caído en ese tipo de situaciones son sectas religiosas, fíjense, la diferencia entre una secta religiosa y una religión, una secta religiosa no tiene principio porque no tiene una lengua propia, no tiene filosofía. y porque se divide o se escinde o se separa de otra religión. Claro. Hay algo, fíjate, hay cosas que no me gusta tocar porque a veces se encienden las redes, encienden a muchas personas, pero fíjate, este, Loren, así le digo yo de cariño a Lorenzo, Loren, y así le dice todo mundo que lo conoce y lo aprecia. Loren, fíjate, Loren, que yo no los considero nuestros enemigos, pero quizá ellos o muchos de ellos a nosotros sí nos consideran o sus enemigos o antagónicos, el pueblo cristiano, y te voy a decir por qué toco este tema, y muchas veces me ha tocado recibir descalificativos muy grandes de gente, algunos, porque no voy a decir todos cristianos, donde dicen ustedes son una secta de una forma despectiva, y cuando tú te vas a la etimología de secta, secta o sectarium significa lo que se divide de sectatorial, y qué fue lo que se dividió, ellos, ellos, el cristianismo se dividió del catolicismo, fue una decisión o una división, entonces no se equivoquen, los yorubas no son sectarios porque es una religión pura que viene del África, como bien nos dice Lorenzo, 1500 años al menos antes de Jesús, y sigue con algunas deformaciones, con algunas adecuaciones, con algunas derivaciones, pero se sigue practicando, nosotros no nos derivamos de ninguna otra religión, pero bueno, platicamos esta parte de Loren, para no perder el hilo porque está muy interesante, y no quiero dejar pasar esta oportunidad de conversar estas joyas que significa Lorenzo Cabrera, Lorenzo, ¿recuerdas tú que Babalaguas estuvieron en tu iniciación? En mi iniciación, el IFAMI lo dirigió Frank Cabrera Suárez, el difunto Joaquín Morales tocó la puerta de mi cuarto, estuvo Pucho Feble Padrón, en el hermano más chico de Miguel Feble Padrón, Ordica, Ordica, Pucho era Okuna Kite, estuvo Papito Cucaraya, estuvo O Che Bolu, o Frankin, sinceramente, señoras y señores, hace 34 años de esta situación, 34 años tengo yo de haberme consagrado en el IFAMI, o sea que entre una y otra cosa dentro de funcionando como sacerdote, un mes antes el santo, pasamos a IFAMI y automáticamente llevo 34 años en el ejercicio de sacerdote. Usted tuvo oportunidad, Loren, de conocer a Miguel Febles, o tuvo oportunidad de conocer a Benito, Oche Paure. Nosotros compartimos con Benito Oche Paure, porque Benito Oche Paure era la Oyo Bonacan de mi difunto amigo Leónel Alberto Gámez Céspedes, Ochebu Uyfaye, que tuvimos la oportunidad de ser los fundadores de la religión Yoruba aquí en el Antiplano de México y en todo México en general, porque cuando nosotros íbamos acá las cosas no se estaban haciendo. ¿A quién más recuerda usted de la gente que empezó a fundar esta parte de la religión aquí en México? Pues estaba Romero Vega, Ojuani Chope, ya difunto, Vicente Salazar, Agua Oturaleni, Agua Oturaleni, el padre de Israel Salazar, Vicente Salazar, abuelo de Jesús Salazar, ¿cómo no? ¿Se acuerda usted de Luis Texidor? Me acuerdo de Luis Texidor, ¿cómo no? Luis Valdez, Luis Valdez, no podemos olvidar a Osafirulé, Osafirulé es una de las claves de las piezas de la antigüedad de la religión Yoruba en México, porque Luis era hermano de difunto Paulito Oshabí y Paulito Oshabí y Constanzo, esa gente fueron iniciadores de la religión Yoruba, había algo de palo, ¿sí? Pero fueron los mayores, ellos fueron los mayores en el santo. Ahora, quizá nos dimos un pequeño salto cuántico, usted se hace el santo Eifá en Cuba, pero ¿qué hace que Lorenzo Cabrera voltee a ver a México? Entendemos la situación que se vivía y se vive en Cuba, pero ¿qué hizo que Lorenzo volteara a ver a México y no volteara a ver a Yuma? Como dicen en Cuba, a Yuma que es en los Estados Unidos. Esto es algo muy curioso, pero a México lo voltea a ver todo el mundo. A México, muy independientemente, hacer el acuerdo de la abundancia en su posición geográfica, es lo más cercano que tiene Estados Unidos. por eso que hace frontera. Pero ya no sé Lorenzo si es bueno eso. Hubo un éxodo muy grande y bueno, pues a mí me tocó venir a México y no me tocó ir allá a irme para allá para Yuma. ¿Quiénes fueron las primeras personas que lo ayudaron, que lo acogieron aquí a México? A mí Leonel Alberto Gámez se expedió y hicimos un pacto que el primero que saliera jalaba al otro y la verdad es que cumplió su palabra siempre la cumplió. Por lo menos en ese momento cuando le tocó al a los al año y ocho meses aproximadamente de haberse venido para acá salí yo. ¿Recuerda usted esa llamada o recuerda usted algo que le dijera a compadre véngase para acá o recuerda cómo fue ese proceso? ¿Cómo no? Estábamos todos los domingos hablaba a la casa porque ahí estaba su mamá su hermano Doña Emita Doña Ema que hoy vive aquí Marín Le mandamos un saludo Carlos Gámez Un saludo a todos a Huobre Hunle y óyame ahí voy a mandar te voy a presentar una persona para que hable con ella por teléfono y ya cumplí contigo ya sabes esto va allá de tu parte y me puso en comunicación con la persona hablé con la persona y quedamos en vernos la persona fue a Cuba nos conocimos hicimos el negocio que teníamos que hacer y Lorenzo está aquí en México hablando con usted Lorenzo ¿qué pasó por su mente cuando se bajó el avión y pisó tierra azteca? ¿qué pasó por su mente? ¿qué dijo usted? lo primero que dice cualquiera coño porque uno ve los coches cuando te dicen vamos a los pasajeros el avión de Mexicana está llegando dando el vuelo de inspección para buscar aterrizaje y uno ve los coches así y yo nunca primera vez en mi vida que me montaba un avión era un un DC10 estamos hablando de qué año Lorenzo el año 92 92 el día el día del natalicio de Benito Juárez a las 4 y 30 de la tarde llegué a México ¿qué memoria tiene usted? los guabalajos tenemos que agilizar el músculo del cerebro porque dice que si usted no lo utiliza se atrofia Loren ¿y se trajo usted a su madre o se quedó en Cuba? bueno mi madre vino turista no inmigrante a los 6 meses de estar yo aquí mi hermana tenía a su hijo la cuestión de nosotros no era de no era de dinero no era de hambre más bien era de un problema de ideales y por ideales y por ideales mi mamá regresó a Cuba con mi familia y murió en Cuba y murió en Cuba tú murió de una enfermedad usted estuvo en esos momentos allá con su madre no pude estar llegué tarde pero pero me tocó darles besos estar en la ceremonia de lituto al año fui a La Habana precisamente con varios sacerdotes de aquí de que estábamos aquí en México Leónel Madín Opejunle Raúl Opalocun que tiene Chocun ¿Raúl Olvera? Raúl Olvera no Raúl Oshariwe ah ok ya ya Raúl Oshariwe estuvo con nosotros allá hubo varios ¿quién le hizo el lituto a su madre? sí le hice la ceremonia del lituto que ese bueno el lituto antes y las honras después que es honrar a al espíritu de la persona que son tres días que se le da tambora nombrado a a a que es Baloní que te merece o los yumare en compañía de varios ¿se sentía orgullosa su madre de usted? de su trabajo de su persona mi madre como cualquier madre todas las madres dicen mi hijo es el mejor aunque uno no lo sea pero es un orgullo para uno por ejemplo de acuerdo a nuestro credo para mí fue un orgullo cuando salí del cuarto de infancia y estaba todo el mundo brindando con su cerveza con su vaso de ron cuando nos sentamos en la mesa todo el mundo brindando porque había nacido un nuevo rey o en este caso mío príncipe porque no tengo un signo soy gallego como hermano somos príncipes príncipes loren la religión como la ve en México como la ve en Cuba usted habló acerca de que se ha ganado extensión pero se ha venido perdiendo profundidad lo decía el difunto Benito lo decía cada vez que podía Leonel Gámez hasta el cansancio lo dices tú lo han dicho muchos otros como ves esa religión en México como ves lo que se está convirtiendo en Cuba bueno el problema de Cuba es el siguiente que el problema cubano es que es una isla y ahí precisamente por eso los los tiburones coliblancas son los más terribles que hay en el mar caribe porque ya están habituados a comer carne humana de todos los millones cubanos que se han comido que se han lanzado al agua buscando la libertad en sus ansias de libertad han quedado en el camino un ejemplo el hijo hasta si alguien si me equivoco alguien me corrige pero el caso el caso de Manuel Manolito Escaparate que iba a él un gran un gran sacerdote un gran amigo y su hijo un muchacho que como muchos otros quisieron buscar esa oportunidad y no llegó a su destino y lamentablemente creo que no hubo un cuerpo para llorarle no hubo un cuerpo para en las profecías realmente siempre se dan de una u otra manera acá mi hermano Beate o sea es manifestada que Beate la dislocación del cerebro este la la gran la gran dinastía de de las yamigos suruncas que son las mayores la sociedad de las brujas pero también Beate es un signo que dice el cuchillo de la tierra ¿se me entiende? es un signo donde dice se pasa se pasa trabajo para llegar a obtener éxito pero la persona finalmente es exitosa se divisa la corona pero no se alcanza lo que pasa es que a veces queremos más y mucho más y es una manifestación muy humana pero la gente no nos ve así así entonces la corona siempre va a brillar porque la tiene puesto un rey ok y no es una casualidad que una persona saque a Beate porque es mandato supremo y a Beate va a tener conflictos en la vida pero los va a rebasar va a superar las cosas y finalmente quien agarra un cuchillo de doble filo quien lo toma nadie nadie entonces va a vencer porque va a perseverar y el que persevera alcanza pues está muy interesante la entrevista con nuestro hermano con nuestro amigo Lorenzo Cabrera Huay Cayecun ya nos agarró la noche estamos en una terraza magnífica estamos en El Ilé estamos en la casa religiosa de mi hermano y el día de hoy pues es la naturaleza es esta terraza estamos en la ciudad de México estamos en la colonia Roma hasta ahí hasta ahí decimos en un lugar hermoso un lugar céntrico de la ciudad y llevando esta entrevista con nuestro gran amigo Lorenzo Lorenzo muchas gracias el hubiera no existe me queda claro pero si Olotumare le dijera a Lorenzo Cabrera Huay Cayecun a Huay le voy a dar la oportunidad vamos a regresarnos 35 años al tiempo le voy a dar la oportunidad de tener entre sus manos los inquines aquí está el tablero aquí está su padrino su yubona y todos los babalagos volver a tefar sé que es un imposible es un imposible pero me encantaría me encantaría me encantaría porque con la experiencia que tenemos ya hoy en día seguro que nuestra labor iba a ser mucho mejor más pura más profunda y vamos a llevar nuestra religión hasta los confines que nos permitiera el Señor y la vida que todos tengamos un feliz fin de año con prosperidad y que mis bendiciones los alcance así entonces seguiríamos con ese signo con la experiencia que nos ha dado ahora particularmente voy a ver la parte positiva porque habla de la mamba negra ¿no? el veneno de la mamba negra no tiene antídoto no tiene antídoto pero es que a la mamba negra la maltrataron a la mamba negra le pegaron a la mamba negra la humillaron ¿y a usted quién le ha pegado? bueno cuando el chico me pegó el sistema moral física ideológicamente me pegó la la sociedad ¿y qué estragos dejó en Lorenzo Cabrera? dejó una persona algo por momentos suspicaz ¿en algún momento le llegó a perder usted el sentido a la vida Lorenzo? no es que se pierde el sentido a la vida sino es que se vive tan deprisa se vive a tal velocidad que llega un momento que uno dice pues prácticamente no estoy haciendo lo que yo quería hacer ¿y qué quería hacer? quería llegar a hacer como los mayores que que conocíamos desde allá de Cuba desde el barrio ¿si me entiende? como se glorificaba mira ahí va Bernabé Menocal mira ese señor que está ahí en la esquina de Teja y San Joaquín frente a la gran valla de gallos es Miguel Febles Padrón Ordicán un poco romántico también pero queríamos y veíamos el mundo y la vida con otra perspectiva no como se nos obligó a llegar a vivir y a seguir hacia adelante ¿usted quiere morir aquí en México? pues este es mi país México es el único país en el mundo que hasta la persona más tonta come carne tres veces al día y se emborracha el fin de semana si le da la gana si no se la sigue de largo pero bueno ya en estos tiempos ya nuestra edad nos está para la fiesta pero yo quiero dejar mis huesos aquí no y vaya que has dejado un legado esta es nuestra tierra viva México Lorenzo ¿cómo ve usted el avance del tradicionalismo? el tradicionalismo ha ido avanzando ha ido cobrando mucho espacio mucho terreno producto de de la falta de información de muchos padrinos a sus huesos yo siempre le he dicho a todos los vivos caminan para que los conozcan no que no no vayan a estar metidos en casa de Tabito no vayan a estar metidos en casa de Lorenzo no vayan a estar metidos allá no caminen lo que ustedes dicen aprendan aprendan o sea caminar yo decirle y manifestarme diciéndoles caminen para que conozcan es que practiquen el arte de la adivinación porque es un arte la adivinación a la hora de dominar y poder compaginar el orden de los signos que vienen hablando de derecha a izquierda es toda una historia se puede pasar uno una semana hablando sobre lo que le salió a una persona y no es el hecho no es el caso pero la gente a veces quiere más y las puertas y las cortinas se van pasando a medida del desarrollo individual espiritual y de los distintos escalones que va adquiriendo el individuo y cuando digo individuo digo individuo hasta mismo porque no no hay límite con respecto a lo de las mujeres ahora en los tiempos que yo me consagré no se consagraban a las mujeres por muchas razones y si me lo permite el hermano sí Lorenzo o lo que es una deidad que es la hija de Olotumare Olotumare es padre eterno y Olofi se casó con Orúmila y vivió con Orúmila después de haber tenido relaciones con otros orizas con otros orizas pero Orúmila fue el único que le cumplió a ella y ella le dijo a él fíjate no porque yo sea la hija del Padre Eterno soy tonta al contrario yo voy a ser tu eterna esposa para que el pueblo de Ifá para que tus hijos no dejen de crecer no dejen de avanzar y nosotros tengamos familia pero va a haber va a haber fuerte va a haber fuerza va a haber presión los otros no se van a cumplir hay que saber bien y elegir bien a los que van a ser cabezas de familia a los sacerdotes que se van a consagrar en Ifá porque cada 10 años se puede infiltrar un homosexual en la fila del Ifimo dicho y eso y lo sabemos y no queremos especular ni somos del MP de Ifá porque aquí no existe policía ni vamos a resolver ningún tipo de problema pero por favor señoras y señores pongan atención a lo que están haciendo estudien la literatura criolla está guardada ahí por libros y ahora todo el mundo se ha deslumbrado y se han abierto los ojos con los hermanos de allá es verdad que tienen muchas facilidades porque nacieron en eso los que nacieron en Goyó todos son descendientes de Changó los que nacieron en Lago en Gifes son descendientes de Orón los que impactan y así este sé nosotros tuvimos y recibimos la transmisión y recibimos la cultura de oído los acentos prosódicos fonéticos y todas estas cosas no son de la oportunidad que tienen hoy en día muchos de ir a la escuela o de pagar un profesor de Yoruba que les pueda ilustrar sobre todo pero lo que vayan a hacer hagan lo bien hecho no hay necesidad de estafar al pueblo no hay necesidad de extorsionar a la gente si no vamos a caer en lo mismo que cayeron los que conquistaron las Américas ¿A quién le pregunto Loren a quién extraña Lorenzo Cabrera de religión y de no religión? Extraño a muchas personas extraño a muchas personas extraño a Leonel fuimos compadres extraño a mi difunta madre extraño a un abijado en vivo que han muerto en el crucer del tiempo y extraño la manera en que podíamos trabajar antes y la manera en que no se está podiendo trabajar hoy en día a punto que he optado por irme retirando un poco más de la palestra pública para evitar choques fricciones conflictos y ahora quién quién está siguiendo su legado Lorenzo sus hijos algún ahijado hay varios ahijados que están como religiosos y echándole con ganas hay algunos que están bien como Eca Rompera Adrián si me entiendes muy buenos muy buenos tipos Adrián muy buenos para la oye con Ventura a mí tengo ahora ahijado mío que es igual que Luis Guate pero este se llama Michel Michel Delgado muy buen de origen cubano tiene hecho el hecho al ahí por de viejo al lado de y ahí van y hay otros por ahí que no quiero ni mencionar su nombre porque se le olvida uno de repente entre que se me da vergüenza Lorenzo que le hace falta realizar todavía Lorenzo un hombre que ha vivido plenamente como lo platicamos en algún momento excesos claro si ha habido de todo traiciones encuentros desencuentros hemos tenido hasta conflictos bélicos pero bueno que le hace falta todavía lo que me hace falta es tener un poco más de paz pero la tienes no estamos aquí tranquilo estamos hablando de la paz de ver interior y de ver crecer a mis hijos de ver a mi hija cuando creciendo de ver a mi hijo que ya tiene 17 años va a cumplir que termine su universidad porque yo les he pedido a ellos y les exijo a ellos igual que les pido a mis allegados que todos los que puedan estudiar una carrera tecnológica o lo que puedan estudiar en la vida que lo hagan muy independientemente a la religión que la puede tener para su adoración y para cubrir y proteger por ejemplo a la familia a la gente del barrio a la gente de aquí de la cuadra aquí todos me dicen padrino y no soy padrino de muchas personas aquí en la cuadra de mi casa sinceramente y así es ¿tienen tus hijos tienen cosas de religión? mis hijos tienen su 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 a alguien o que de un peche un peche dice la mancha la mancha sí pero es que la mancha era porque el oro llegó a ser el ave divina y la oración de un batalá entonces es el niño bonito de un también y de todos los santos porque tenía el poder de la adicción Yo entiendo que hay algo que se llama libre albedrío y muchas veces nosotros como padre le damos la opción a nuestros hijos que elijan, pero si Lorenzo sabe, si yo sé y muchos de los que nos ven sabemos que tenemos las herramientas en la mano para darles la protección, la seguridad, la fuerza y hasta un modo de vida. Creo que sería bueno que optaran por iniciarse. Es lo de la iniciación, en el caso nuestro, y yo lo pensé y lo vi así de este modo, lo hice para buscar y saber, sabiendo lo certero que es el oráculo de Ifá, qué era la educación que yo tenía que brindarle y darle a mis hijos para que no fueran unos malos educados, para que no fueran unos malos agradecidos, para que no fueran unas malas personas en este mundo. Y creo que lo estás haciendo, Lorenzo. Y creo que lo estoy haciendo, creo que lo he hecho. Muy independientemente de todo, tengo una gran mujer. Mi esposa es mexicana, es citadina. Son buenos hijos. Y son muy buenos niños. ¿Lorenzo fue buen hijo? Yo me considero un buen buen hijo. Y tengo a mi hijo Lorenzo, que es muy buen niño también. Lo que pasa es que los cambios culturales no es lo mismo vivir, nacer, vivir, desarrollarte en Cuba, que nacer, vivir y desarrollarte aquí en México, que realmente tiene todas las posibilidades. Sí, señor. A vida y a por a ver. El que no le brilla es porque no quiere. El que es verde es perico donde sea. Hay un dicho muy mexicano, nos ven en muchos países, Lorenzo. Hay un dicho muy mexicano que dice que los perros abren los ojos a los siete días y los tontos nunca los abren en la vida. Siempre se queda con los ojos cerrados. Y hablando de ojos cerrados, el día que le toque a Lorenzo cerrar los ojos. O el día que los tumales lo llame a cuentas. Y cuando vuelvo a abrir esos ojos, ¿cuál sería la primera persona que le gustaría volverse a encontrar? A mi madre, precisamente a mi madre, precisamente a mi señora madre. En el mes de junio tuve un evento que estuve como tres horas sin cuenta, inconsciente. Entre que una bebida, de ahí estábamos de vacaciones en Cancún, y unos hoteles, y de buenas primeras, me acosté a dormir, se me calambró los brazos, llamé a mi esposa, me dio una pastilla, y cuando abrí los ojos, había pasado 24 horas. Y ya no estaba en Cancún, estaba aquí en México. Entonces, yo les deseo a todos lo mejor, estudien. El saber no deja de ocupar espacio. Todo lo que uno estudia, todo lo que uno aprenda, ahí se va a quedar, ahí va a estar. Y hay que tener modos y maneras de podernos liberar, de poder avanzar. Sí. Mi querido Lorenzo, ¿con qué se despide? Nos has hablado acerca del respeto, acerca de un cambio de conciencias, acerca de asumir un compromiso. ¿Con qué se despide? Bueno, primero que todo, ¿cómo quiere ser recordado Lorenzo Cabrera? ¿Y con qué se despide Lorenzo Cabrera? Bueno, yo quiero ser recordado, como me tienen que recordar, porque de todas formas voy a estar en la Moyurba, de todos ustedes. Voy a pasar a estar en la Moyurba. Pero no tan pronto. No, en el momento que me corresponda. Mientras que la gente me guarda, o los tumores, la gente me guarda, y orúmila, digan, ven para acá, ya te toca, y ború, y voy por chiché. O sea, la vida no puede ser eterna. Es efímera. ¿Su canción favorita Lorenzo? Guantanamera. ¿Cantada por alguien en especial? Bueno, el difunto José Hito Fernández era el bárbaro. Un flaco él. ¿Cómo oíba esa canción? Guantanamera, guajira guantanamera, guantanamera, guajira guantanamera. Con los hombres de la tierra, quiero yo mi suertecha. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suertecha. Y por un polla. Ya estamos vamos allá. Por un polla. Pues estoy muy agradecido. Muchas gracias a ustedes. Y sépanlo, sigan, 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 sigan. No se cansen de seguir adelante. Cada paso que den, es un paso que va a ser en firme y con seguridad para el futuro de ustedes y de los que nos vamos hablando. Pues muy agradecidos, estamos muy agradecidos, Lorenzo, que hayas estado aquí con nosotros en Soy Oruba, transmitiéndonos no una, sino muchas páginas de la vida de este caballero, de este personaje. Y les agradezco infinitamente que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que nos apoyen con sus likes, con sus manitas arriba. Y también ese apoyo grande, ese apoyo desinteresado que ya hoy muchos amigos están haciendo a través de Paypal y a través de otros medios para que este tipo de contenidos, este tipo de documentales, este tipo de historias puedan seguir llevándose como un testimonio viviente de muchos personajes. Como una forma de aprender, de preservar la cultura y también de darle ese reconocimiento a los que ya no están, ese reconocimiento a los que están y que queremos que sigan muchos años aquí y ese impulso para muchos de los que vienen atrás de nosotros. No le dejen like si no lo sienten, pero saben que tenemos la razón. Somos yorubas. Somos yorubas. Mi nombre es Ricardo Ochoa, Lorenzo Cabrera mi amigo, y nos vemos en la próxima emisión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean. Hasta mañana. Buenos días, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches.